hola cómo están amigos hoy quiero mostrarles este ropero de pino macizo de 1 metro 20 de ancho por 1.75 de alto este es un ropero de los que más elige la gente porque es un tamaño ni muy chico ni muy grande pero que es muy versátil para poder utilizar en cuartos dormitorios pequeños y también dormitorios en donde tenés más espacio es muy versátil y lo mejor de todo que al ser de madera de pino ustedes saben que la madera de pino es una madera semi dura pero no es tan pesada lo cual hace que relativamente sea fácil de desplazar desde un lugar hacia otro eso lo hace muy versátil como les decía anteriormente este ropero es uno de los más elegidos y es el que la gente siempre consulta viene con tres puertas en la parte superior como pueden ver tres puertas en la parte superior tres cajones en la parte inferior izquierda y una puertita que vendría a ser el baúl en la parte inferior derecha yo les voy a mostrar el interior en este momento mientras primero les muestro que este ropero viene con estas manijitas de plástico que se pueden retirar solamente destornillando esos dos tornillos que tienen uno en la parte inferior y otro en la parte superior para cuando ustedes quieran pintarlo laquearlo barnizarlo lo que ustedes quieran estos roperos les pueden dar el tratamiento que ustedes quieran porque es una madre una madera muy muy versátil como les decía y se pueden teñir pintar barnizar como ustedes quieran bueno miremos el interior como pueden ver en la parte izquierda viene sin estantes sin estantería con soporte para barral con soporte para barral de perchero que puede ser tranquilamente un palo de escoba que lo pueden encontrar en cualquier ferretería sí este este lado se utiliza para perchero como les decía y en el lado derecho en la portita que tenemos en el lado derecho acá si van a encontrar estantería tenemos dos estantes y acá una base inferior donde van a poder guardar perfumes ropa lo que ustedes quieran si esto en lo que es en la parte superior las bisagras están muy buenas porque son bisagra como 9 algunas veces como 0 las cuales van a ser que sean fáciles de regular si solamente con un estornillador lo van a poder regular sin problema y en la parte inferior podemos encontrar un baúl totalmente cerrado acá para que ustedes puedan guardar zapatos puedan guardar cubre camas lo que ustedes quieran lo puedan guardar ahí y tres cajones con dos manijas para que sea fácil de abrir y cerrar muy amplios los cajones no vienen con guías metálicas estos roperos se deslizan directamente sobre guías de madera entonces eso para que lo tengan en cuenta también las puertas vienen con un detalle que es el torneado que tienen el cual les da una estética mucho mayor a comparación de los roperos de terciado económicos que vienen como pueden ver sin ningún tipo de detalle o relieve que le pueda dar mayor estética obviamente su precio es muy inferior a comparación de estos no está en la parte superior viene con también un zócalo con diseño que le da un poco más de estética los laterales son de tablero de pino macizo al igual que las puertas al igual que los estantes el fondo es el tablero de terciado si mucho más delgado que se utiliza para todos los fondos de todos los muebles de pino sin excepción así que ya saben laterales y frentes de pino macizo fondo de tablero de pino de terciado que son láminas de pino muy delgaditas las cuales se utilizan para los fondos así como este modular también trae el mismo fondo y también le da un peso menor para que pueda ser fácil de trasladar así que ya saben para los que preguntaban por el ropero de pino de 120 macizo que les dejo esta reseña para que vean si les conviene no no en cuestión de precio calidad para mí muy recomendable porque es un ropero de buena calidad a diferencia del aglomerado tiene más resistencia con respecto a la humedad y demás obviamente hay que darle su tratamiento para que les dure muchísimos años sin problema cualquier consulta comentario déjenlo ahí abajo no se olviden suscribirse que vamos a estar subiendo más vídeos acerca de todos los muebles que pueden encontrar en pino así que ya saben espero que les haya gustado y servido nos vemos la próxima